Norma, Punturonio, la Norma Cae, 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 lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Fundo Amarillo Fundo Amarillo Fundo Amarillo ¡Ay, pobre mona! ¡Dale, así avanzar para que se vea rápido! ¡Otro! ¡Están esperando! ¡Amarillo solo! ¡Vamos! ¡Pelota! 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 ¡Dale, chiglín! ¡Dale, chiglín! ¡Tú y el chiglín! ¡Vaya! Ok, punto amarillo, chiglín Escúchenme, antes. Si yo les veo que se sigan haciendo molotes les voy a dejar rojo a todos ustedes y van a perder el punto Escúchenme bien, porque ustedes tienen la ventaja de todo este montón de bichitos estos bichitos no estaban todos cuando estaban en el amarillo así que respeten también por eso ya dije eso así que ustedes por favor compórtense porque tienen los bichitos desventados ustedes si veo que están encimando las cartas tarjetas rojas todos para darle darle viene el próximo viene el próximo dale papá pega pegá punto amarillo ahí vienen tres víctimas ay 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 angie sapo marica se tiene patrán marica bueno Ok, al parecer van a coronar dos puntos los amarillos Ok, punto amarillo, dos Siguiente por favor Uy, 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 cae, 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 cae Y no cayó, punto amarillo Viene Choco, viene Choco Ay, 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 no cayó, no cayó Alejandra, Alejandra, Alejandra atrás No se vale agua, bichitos, no se vale agua Cayó Saúl Viene Chiquimán, viene Chiquimán Alejandra más atrás Ok Y el último Chiquimán, punto amarillo 16 y 14 Ok Equipo, por favor Háganse presente que vamos a dar el punta La puntuación No hay trampa para los amarillos Mucho de chiste, ¿eh? Sí Nosotros fuimos legales y dejemos la punta Si tiene la representación Vaya, miren Vaya, miren Venite, hey, Henry Vaya, miren Venga, equipo verde Vaya, miren Oye, íntelo pues Vaya, qué bichos no No, está aquí Tranquilo Ya estuvo Vamos juntos para ellos Muy pesito Vaya, está bien Vaya, está bien Vaya, está bien Vaya, está bien Yo más pelotas 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 Pero nada Para más las angias Yo pensaba No tengo a caer Tú las botas Ya la primera Yo pensé que la angia Sí, cabal Vaya Sí Ok Vaya Resultado De este juego Resultado De este juego El equipo Amarillo El equipo Amarillo El equipo Amarillo Tuvo cuatro bajas El equipo verde Tuvo dos bajas Por lo tanto El punto global Es para Tirre Ok Esto se pone Cuatro a cero global Cuatro a cero global Ok Ok Preparado por favor Que viene el siguiente juego Nazo guindado como koala Oh wow Ok Este es un juego también individual Todos tienen que luchar Porque el equipo que lograr Porque el equipo que logre pasar Porque el equipo que logre pasar Más integrantes De un lado Al otro lado Guindado Braseado O como oso koala Se lleva este punto también Este es donde cayó La vez y la otra vez Que le dijeron El dolor es mental El dolor mental Ajá La vez Vaya Así que vámonos para allá Y vamos a ver Si logran O no No después Ok Vamos equipo No se desanimen No se desanimen Todavía no han perdido La guerra Yo te dolió la paz Hay cuestiones que No trae a nuestra mano De que lado De que lado Porque allá hay Donde subirse Nosotros que somos enana Y yo Aquí Nosotros ahí trajeron Una escalera Porque no Aquí también está la escalera Ah También va Ajá O del banquito Va Gracias Yo con la Así Con pies y manos Que no pueda Así lo puede pasar Ajá Ajá Yo así Yo así Jalando Es Paraguay Vaya Vaya Va No Está Pachito Ajá No 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 Ok No Ahí no está tan hondo Ahí se puede parar ¿Se habló con lo que No Aquel Si se está bien El tubo El Ah La La ¿De quién Inicia? Ok No sé por qué Han agarrado Ok Capitanes Por favor Capitanes Capitanes Vamos por La rifa De quién Inicia Así que Comenzamos Piedra Papel O Tijera Ya Ganan Que comiencen ellos Ok Entonces Ok Comienza el equipo Marí Pero pues Comienza Mam career K K K S ¡Gracias!